Sí, parece nada de preocupante, tenemos que esperar mañana cuando va a ser prueba. La primera evaluación no parece nada particularmente serio, pero claro, necesitamos esperar mañana. Quería preguntarle también por Eder Militao, que también lo ha tenido que cambiar con molestias, y luego, que además de la victoria importante, ha logrado dejar la portería a cero después de cuatro partidos encajando. ¿Qué importancia como valora? No, había evitado, tenía una sobrecarga al isquio, él quería seguir, me ha preferido evitar problemas también, porque Rudiger es muy fiable, entonces para evitar problemas y riesgos he preferido cambiar. Sí, portería a cero, sí, pero yo me quedo mucho con el juego de la segunda parte, que ha sido muy, muy bueno. Hemos manejado muy bien los tiempos del partido, manejando bien las posiciones, cuando teníamos espacio, velocidad de enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!